El informe Botello lo vamos a realizar sobre Borges Iglesias. Vamos a empezar desde un punto de vista del análisis cualitativo a desgranar las principales cualidades que tiene como futbolista. Sobre todo lo que llama la atención es que es un auténtico rematador. Tiene una capacidad de remate tanto en corta, media como larga distancia. Es decir, desde el área de meta, el área de penalti o desde la frontal del área. Lo hemos puesto en distintos colores, azul, verde y amarillo desde lejos, para ir poco a poco desgranando con el videoanálisis. Pero previamente, si nos vamos a las estadísticas, esta última temporada en Liga ha tenido 17 goles. Ha disparado 72 veces, ha intentado 51 regates. Pero es en su trayectoria de los últimos tres años donde llama la atención el patrón que se repite del gol. Son 70 goles en el Celta B, 20 en el Español, 23 en el Zaragoza, unido a las asistencias que también prodiga según sea la temporada. Y siempre desde el delantero centro como posición originaria. Son 207 los encuentros por 112 goles. Quiere decir que es un futbolista que ve puertas con facilidad. Pero si nos vamos un poquito más a su juego, lo hemos puesto aquí arriba, sobre todo cuando ya está en el área de meta. ¿Cómo prioriza siempre el área? Juega al límite del fuera de juego generando incertidumbre en los rivales. Es un delantero que además se basa mucho en su instinto. Llega constantemente al área de meta acompañando la jugada de los compañeros. Muchas veces parece que algún jugador que le acompaña en la punta del ataque puede materializar una ocasión y él no se queda descolgado, no mira, sino que actúa por instinto, llega al área y acompaña siempre la jugada. Y además define, después de percibir, de decidir y de ejecutar muy rápido. Es un jugador que cuando tiene la ocasión y está en boca de gol, no duda. Aquí lo vemos en algunos de los encuentros que ha tenido este año, como siempre al fuera de juego, siempre jugando al límite, es capaz de no solo mirar la jugada, sino como decimos, acompañar. Y cuando llega el balón al área de meta, él no duda, rápidamente actúa y remata a puerta. Además con frialdad, con tranquilidad, con sosiego y sobre todo con un gesto técnico que para el poco tiempo que tiene normalmente, para pensar, lo hace muy bien, muy rápido. Es un delantero además con movilidad. Aquí lo hemos sacado del área de penalti porque tiene esa inteligencia táctica que le permite interpretar el juego para decidir cuándo llegar al área. Además tiene esa confianza y esa determinación que le permite siempre ganar el espacio en zonas de rechace. Incluso, como veremos a continuación, contra defensas como la del Valencia que sabe medir cada metro, como si fuese oro. Aquí le vemos como, saliendo del área de meta, fija los centrales, juega al espacio, el balón va a la izquierda y él no se queda descolgado, sino que elige perfectamente cuándo y dónde atacar al espacio. Cualquier rechace que le llegue a Borja Iglesias en el área normalmente suele acabar con una finalización del delantero. Después, otra característica es que es un jugador muy potente en carrera. Tiene además una conducción con la cabeza erguida que le permite ir divisando siempre al portero rival para saber dónde está colocado. Define con clase, con calidad y acompañado siempre de un gesto técnico que, como veremos a continuación en el videoanálisis, llama la atención cómo es capaz de tener esa tranquilidad después de un esfuerzo de una carrera tan larga para decidir con concentración y con frialdad. Aquí le vemos cómo parte desde campo propio, el compañero lo divisa, le da el balón por delante al espacio y él ya ha visto al portero dónde está y cuando llega al área de meta, pese a tener a tres jugadores muy cercanos, es capaz de elegir y de decidir con esa elegancia. Además, es un jugador que tiene el golpeo muy potente. Aquí lo hemos vuelto a sacar desde fuera del área, como veremos después en el videoanálisis, para que aprecien cómo es un jugador que tiene la portería entre ceja y ceja. Incluso cuando acompaña en inferioridad numérica no duda, siempre busca ese disparo, lo cual es muy interesante para un equipo que tiene que acabar jugada sí o sí. Vemos cómo está de nuevo entre los centrales, cómo es capaz de venir a percibir dónde está el error del rival, cómo después acompaña la jugada y aquí, pese a estar en inferioridad numérica y pese a saber que le van a acompañar algunos compañeros, arma el disparo con esa potencia, con esa fuerza, esa violencia, desde fuera del área y además, insisto mucho, no es pegarle por pegarle, es elegir muy bien el sitio y el lugar adecuado donde quiere mandar el balón y la calidad va acompañada de esa potencia. Si nos vamos a un análisis cuantitativo, es decir, a las estadísticas, no sólo ya en la fisionomía, que tiene un 87, que le permite ir muy bien a los duelos, como vemos aquí en la parte de la eficiencia, son 396 los duelos que disputa, sino que además no está exento de esa intención de bajar, ayudar a los compañeros, participa en el juego, son 674 los pases. Entonces, a mí lo que me llama también la atención es que es un jugador que comete muchas faltas, no sólo las recibe, sería normal, sino que además las comete y eso hay que tener en cuenta que puede venir muy bien a su equipo para desahogar, para empezar la jugada, para disculparse y que las líneas se coloquen, para dar oxígeno. Es un jugador además que me parece muy, muy inteligente, como lo pude ver en directo. Luego, a la hora de recuperar, está muy implicado en labores defensivas, es un futbolista que no se queda mirando lo que pasa, sino que intuye, percibe y participa. Y además, en las acciones a balón parado, lo suelen utilizar, Rubio lo hizo así esta última temporada, para los despejes, la jugada de estrategia. Desde el punto de vista del análisis en diferido, lo vamos a realizar, como siempre intento, desde el punto de vista de local y visitante, ver al jugador en esas dos vertientes. Como visitante, vemos que en el minuto 34, ante el Leganés, de nuevo materializa una ocasión cerca del área de meta. Insisto mucho, porque es un jugador que sabe dónde estar y cómo llegar en las mejores condiciones. Si nos vamos a la zona de ocupación, que tuvo dentro del estilo de juego, aquí le vemos un poquito por detrás del delantero, que le acompañó en esa ocasión, pero siempre utilizando los mejores recursos del español de Rubi, que eran las bandas para llegar y aparecer por el centro. Es muy importante, además, ver que es un jugador que si le dan la ocasión o si él percibe que el equipo lo necesita, se va a quitar de la punta del ataque para venir a jugar al centro del campo, a participar. Aquí vemos las zonas en las que tocó balón, en donde participó, siempre hacia campo rival, pero llama la atención cómo un delantero centro está mucho tiempo en el centro del campo. De hecho, en la zona media de ocupación, prácticamente es un medio centro pese a su posición originaria de delantero centro. Aquí se ataca hacia abajo en el gráfico, sin embargo, mucha de esa participación no es efectiva. Hay que tener en cuenta que una pérdida del delantero centro en la zona media, como aquí vemos que sucedió, puede penalizar muchísimo a su equipo. Si nos vamos ya como local, en el minuto 55 materializa, desde la jugada desde atrás, materializa Borja en el área rival de nuevo, en el área de meta. Y en el estilo de juego, aquí lo vemos un poquito más adelantado, siempre dentro de este perfil táctico de Rubi, de utilizar las bandas. Es un jugador que tiene la portería contraria siempre entre ceja y ceja. Aquí en la zona media de ocupación vemos cómo sí estuvo, ya como local, más tiempo en el área rival, pero no exento de ese juego asociativo en la zona media. Vuelve a tocar mucho balón en otras zonas del campo, no solo en la de la portería rival, pero aquí vemos cómo de nuevo en esa manera de jugar asociativa que él intenta llevar a su equipo, pues ha tenido también bastantes pérdidas en el centro del campo, que pueden penalizar mucho. Si nos vamos a los factores deportivos, yo creo que sobre todo es un jugador que tiene una inteligencia táctica que le permite percibir e interpretar qué es lo que necesita su juego y el del equipo para adaptarse a las situaciones. Es un futbolista que interpreta que además sabe tener esos estímulos que le da la visión de juego para interpretar, como decía, el tiempo y el espacio y estar siempre bien colocado. Cuando un jugador está como Jorge Iglesias siempre en situación de gol, no es casualidad. Tiene además un liderazgo que transmite porque es capaz de leer el partido con y sin balón, cosa muy importante para un delantero top. Asume responsabilidades. A mí me llama la atención que siempre decide lanzar los penaltis. Transmite esa motivación, esa determinación, muy importante sobre todo en los duelos. Contagia a los compañeros con su agresividad bien entendida. Luego que sabe jugar con las condiciones físicas suyas, las que tiene desde una fuerza que le permite esa agresividad, es veloz y es resistente. Pese a ser tan alto, un 87. Y luego es un jugador que la cualidad técnica principal que tiene es la de ejecutar. Resuelve muy bien con una amplia destreza técnica las ocasiones de gol que tiene. Eso le permite, de mi punto de vista, ser muy influyente en el área rival porque balón que le llega él seguro que sabrá hacer lo mejor con él, definir de una manera sobresaliente tanto con potencia como con colocación. Factores extradeportivos, también imprescindibles en un análisis de scouting deportivo. No solo ya la parte económica, donde nosotros no entramos en este informe de botellos, se ve el nivel exponencial que adquiere con su precio de mercado. Sí me parece interesante que es un delantero del pueblo. Eso quiere decir que es cercano, que tiene una madurez impropia para su edad y que además tiene muchas ganas de crecer. Es una etiqueta que le han puesto en todos los equipos que ha estado, la de delantero del pueblo, porque siempre pasa mucho tiempo con los aficionados. Es un chico normal, se puede decir así, con lo que eso conlleva en un mundo del juego actual del fútbol donde el marketing es tan importante. Aparte, en frase suya, se define como alguien que intenta tratar a la gente como le gustaría que le tratasen a él. Por lo tanto, el nivel empático se corresponde, como hemos dicho antes, como delantero del pueblo. Y luego, para mí, es primordial su experiencia vital. Con 14 años se tuvo que ir de casa para jugar en Valencia, en las calafones inferiores. Y ahí yo creo que también destaca esa madurez y esas ganas de crecer. Es un hombre ambicioso que no va a parar. Creo que tiene mucho margen de mejora todavía. Y en el último análisis en vivo que pude realizar en el Real Betis Español, creo que es un jugador que tiene facilidad para ponerse de cara a gol. Interpreta muy bien el juego para buscar esos espacios. Él se los genera. Demuestra un instinto agresivo y con una amplia determinación para atacar los espacios de los rivales. Sabe jugar sin balón. Además, tiene esa influencia en zonas de remate que siempre acompaña de potencia y de colocación. Y es muy, muy eficaz dentro del área. Luego, es cierto que yo creo que también por el nivel técnico y táctico que le imprimía Rubi a sus equipos, era un jugador muy sacrificado. En labores defensivas se descolgaba mucho de la portería rival. Y es cierto que eso al final le podía penalizar en su juego. sobre todo viniendo a zonas de creación donde no es tan eficaz como si lo es dentro del área rival.